Cuenta, cuenta, Mitros, que la gente tomó activa Para que me vayan apoyando, pero a mí Ya, explícate, explícate, mientras que mino Ya, mira, este... Si o no, que cuando... No entraron al server antes y estaba lag, ¿no lo sentían lag al server? Sí, sí Ya, pues porque Diosito dijo que Dary tenía una... Una naranja de experiencia, encima le hablaron y no contestaba Y entonces Duxo dijo, a lo mejor está FK en una naranja Y luego Diosito se tepeó y dijo, mira pues este pendejo, Y si está ahí FK en una naranja de experiencia Y Ape, normal... Está prohibido la naranja de experiencia porque, ala... Entonces yo le dije, Diosito quítala Y me dijo, ¿tú sabes dónde está Kino? Y me llevó prácticamente... O sea, me dijo que la quité yo, Ope O sea, Diosito se lavó las manos Ah, Diosito En una, se lavó las manos Diosito Y Ape, y yo lo piqué y le dejé un cartelito que decía Que está prohibido la naranja de experiencia, ¿por qué está prohibido? Puta, loco No, así está bien, está prohibido porque son... Y Ape, y después este... Dari que en venganza me... Mis lápidas que están en mi casa, las que cuestan cabezas Anthony Ah... Me las quitó y las tiró a la A o las tiene, no sé, una de dos ¿Qué fue de tu lapra? Y... Y Ape ¿Y Ape? Ah, está guardadito, chicos Ah, o sea que... El Diosito tiene que ver, entonces Diosito tiene que ver con él también, que no se lo de las manos Eso aún va a ir al juicio, va a estar detestido ahí Y Ape, después fui a su casa y ahí fui donde me metí en su Booker a buscar las... Todo está en directo, ah Oye, dice que te metieron... Este... Este... Mina Te metieron en una mina, dice Sí, 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 me fui a la casa de Dari que a ver sus cofres Y me dieron su contraseña y empecé a verlo, nada más Pero de verdad a verlo, porque está en directo, fe Sí, me dieron zapazos, coño Sí, me dieron zapazos La contraseña, pe... Me dieron su contraseña y empecé a ver los cofres, pero sólo a ver No robé nada, porque ahí en directo está Y Anthony, digo, Dari se dio cuenta, me fue a pegar A él me pegó Y yo me defendí, pe... Y lo maté al final Pero... Pero no, no, yo lo iba a revivir, no Se rindió, po... Y ya él acabó así, perdió su mochila, ve, porque él se rindió Yo lo iba a revivir Ah... Estaba de su mochila en su... Estaba de su mochila en su... Ah, ya venís que ahora ha perdido más escándalo Y ya, pe... Puta, ya... Y entonces, ya, y después de eso Se enojó, vino a mi casa, puso mina, rompió mis cofres, puta... No, pero no sabía, pe, eso... En ese momento no sabía Igual, pero el daño está hecho Se puso rebelde, se puso rebelde, una cosa así El daño está hecho, igual, el daño está hecho Y ya luego la paré ahí, porque ya... Para estar con minas... Es que minas ya... Muy, muy exageradas las minas ya Mucho cáncer, ya Y también nos agarramos a minasos desde que empezó, creo Sí, pero por eso O sea, desde el evento ya... Como que todos estábamos haciendo ya minas de Anoya Uy, oro Trolleas de otra forma, ahora, pero más ingenioso Claro, pe... O mi lino ya se hubiera llevado Eso de los árboles yo no sabía que la había hecho otro personaje Por ejemplo... ¿Qué árboles? ¿Árboles en tu casa? Sí, yo no sabía ¿No viste la que le dejé, los árboles que le dejé antes en su casa? Ah, verdad Oh, de verdad Dafo no tomaste Ah, tú fuiste ¿Que no sabías que fui yo? Sí, sí lo hice en el video Que no ves mi canal, papi Ah, sí, 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 sí Ah, ya, va acá, va acá, papi No, es que... No, está prohibido ver videos de Anoya Ah, bueno Ay, yo no veo, yo no veo A ver Esto es supo, Anthony Ah, sumanimas Está prohibido, está prohibido ver videos de Amoron